Hola queridos amigos y seguidores del canal de Clubes del Mundo. hoy cumpliremos una petición de uno de nuestros seguidores, que nos ha pedido un vídeo sobre el Legia de Varsovia. dicho y hecho. el Legia de Varsovia, en polaco y oficialmente llamado Legia Warspowers Polka Kijna, es uno de los mejores clubes de Polonia, y tiene su sede en la capital del país, en la ciudad de Varsovia. actualmente milita en la extraclasa polaca, la primera división del fútbol de ese país. el club fue fundado en marzo de 1916, durante las operaciones militares de la primera guerra mundial en el frente oriental, en el barrio de Maniewicz en Bolinia como el club de fútbol de las regiones polacas. el primer partido en Varsovia del Legia se jugó el 29 de abril de 1917, contra sus rivales locales del Polonia Varsovia, y el marcador final fue de empate a un gol. después de la primera guerra mundial, se convirtió en el principal club de fútbol del ejército polaco con el nombre de Club Deportivo Militar Legia de Varsovia. el 8 de mayo de 1927 el Legia disputó su primer partido oficial en primera división contra el LKS Lodz, en el que ganó por 6 a 1 como visitante en Lodz. desde 1930 el Legia había estado jugando en el estadio del ejército polaco, cuya construcción fue un regalo para el club de Josef Pilsudski. en 1936 el Legia descendió a segunda división, donde permaneció hasta el final de la segunda guerra mundial. en 1948, tras una pausa de nueve años debido al conflicto, regresó la primera división. las autoridades comunistas polacas renombraron al club, en noviembre de 1949, a Club Deportivo Militar Central de Varsovia, al presentar el nuevo escudo de armas. El propietario oficial del equipo pasó a ser el ejército popular de Polonia, por lo que el Legia se convirtió en Club Militar de Polonia, lo que significaba gran poder a la hora de realizar fichajes, ya que ofrecían salarios del ejército a los jugadores de otros clubes. el Legia ganó su primer título en septiembre de 1955 tras derrotar en la final de la Copa de Polonia, al Lechia Dansk por 5-0. Un mes más tarde, el club se proclamó campeón de Liga de Polonia por primera vez en su historia. El debut del Legia en competición europea, se produjo en la Copa de Europa de 1957, donde se enfrentó en dieciséis avos de final al campeón checoslovaco, el Slován Bratislava. su mayor logro en competiciones europeas, fue llegar a semifinales de la Copa de Europa en 1970, donde fueron eliminados por el Feyenoord Rotterdam. En 1991 llegarían de nuevo a semifinales, pero esta vez en la Recopa de Europa, donde fueron apeados por el Manchester United. Tras la caída del comunismo en Polonia, en otoño de 1993 el club recibió al primer patrocinador privado, firmando un acuerdo de patrocinio por dos años con su empresa FSO y con Adidas. El Legia es uno de los clubes de fútbol más exitosos en la historia de Polonia, con un total de 13 campeonatos de liga y un récord de 19 Copas de Polonia. La mejor época del Legia, empieza con el nuevo milenio, ganando una gran parte de sus títulos, y convirtiéndose en el mejor club polaco del siglo XXI. Los colores tradicionales del club son camiseta blanca, pantalón negro y medias blancas. El Legia disputa sus partidos como local en el Estadio del Ejército Polaco, inaugurado en 1927 pero reformado completamente en 2008. El recinto cuenta con un aforo para 31.800 personas, El equipo mantiene una intensa rivalidad con el Polonia-Varsovia, con quien disputa el derbi de Varsovia. Como uno de los clubes más exitosos en la historia de Polonia, el Legia-Varsovia es, también, uno de los equipos más populares del fútbol polaco. En las últimas décadas el Legia ganó aficionados de Varsovia y en todo el país, quienes son, generalmente, considerados muy espontáneos, dedicados o incluso fanáticos. En consecuencia, en términos de calidad de afluencia de fútbol, también son, en ocasiones, descritos como los mejores seguidores en Polonia. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.